Por la avenida Circunvalación en la zona de Barrio Rucci No, 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 no Chau Y el final era cantado Se quedó Que salame, que salgo papá No, se le riquidó, no se le riquidó Esto fue hoy en medio de la lluvia en Barrio Rucci Un grupo de transportistas Que circulaban por la avenida Circunvalación La marcha lenta, algunas dificultades Vieron como un grupo de colectivos estaba pasando O saliendo de la arteria principal Y uno de ellos quiso pasar por una zona Donde no había pasto sino tierra Y donde parece que habitualmente circulan colectivos El final fue ese Se lo tomaron para la risa Tenemos una vez más el audio ambiente De quienes enviaron este video al Whatsapp del 3 No, 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 no Chau En un momento en el que se relajaron Que salame, que salgo papá No, se le riquidó, no se le riquidó No, esperemos Era acompañante Ahí va, final cantado, mirá Sube, había Barrio No le dio la tracción Se quedó nomás No, se le riquidó, no se le riquidó Vamos a ir avanzando